Mi corazón tiene que cantar a Dios Una canción que llegue a tu alma Una canción que vaya al corazón Para que mi Señor pueda cambiar tu alma Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo Que cambie tu cuerpo Que cambie tu alma Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo, que cambie tu mundo Que cambie tu cuerpo, que cambie tu alma Así como cambió mi vida, también puede cambiar la tuya También Los cabonitos, a ver canales Porque con el vallenato, también se adora a Dios Todo lo que respira, alaba al Dios Si señor Y tú verás la primavera de tus ojos que nacerá en ti La nueva vida que Cristo te brinda para darle vida a tu corazón Y tú verás la primavera de tus ojos que nacerá en ti La nueva vida que Cristo te brinda para darle vida a tu corazón La nueva vida que Cristo te brinda para darle vida a tu corazón Y cambiará también tu vida Cambiará también tu alma Cambiará también tu vida Cambiará también tu alma Si le deja que ya te veras Y cambiará también tu vida Cambiará también tu alma Y le deja que te curte No seré de nuevo Si con mi también te camines Y nacerás de nuevo, si permites que mi Dios te cambie Y nacerás de nuevo, si permites que mi Dios te cambie Y nacerás de nuevo, si permites que mi Dios te cambie Que cambie tu mundo Que cambie tu mundo